Bienvenidos a todos nuevamente a un nuevo video para el canal, como siempre a quien les habla aquí, Yami Ruiz y bueno aquí estamos en el primer video del año, para esta oportunidad les quiero hablar de nuevamente como sería el flujo de aire adecuado para nuestra PC, bueno para tener una buena refrigeración o bien disipación y así evitar que nuestros componentes se sobrecalienten o se calienten más de lo debido antes de dar inicio a este nuevo video les quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimientos a todos los suscriptores que han decidido por recibir mi canal y de otra manera apoyar mi contenido y bien hace años atrás, creo que son unos 2-3 años, ya he perdido la noción del tiempo yo subí un video explicando acerca del flujo de aire, pero bueno eso es un video bastante ya viejo y creo que lo idóneo hacer es una especie de remake de ese video, así que vamos con ello bueno como referencia tenemos mi propia PC para explicarles como en teoría debe ser nuestro flujo de aire si el espacio aquí es un poco cerrado donde tengo mi PC, entonces bueno es un poquito incómodo grabar desde esta perspectiva bien, para comenzar existe una ley de termodinámica que básicamente en resumen lo que haces para no entrar en tanto tecnicismo es que el aire caliente este sube, el aire denso por así decirlo, este tiende a subir entonces lo idóneo sería que los ventiladores que tenemos acá arriba en nuestro case expulsen el aire claro, esto también va a depender del tipo de case que nosotros tenemos porque hay ciertos case que bueno son fuera lo normal, son unos case por así decirlo exóticos entonces el flujo de aire varía pero lo normal es que bueno el case o la caja, el chasis como ustedes lo quieran llamar sea bueno de esta fisonomía se podría decir, bueno ustedes me entienden lo idóneo es que estos ventiladores que tenemos acá arriba generalmente expulsen el aire y aquí en la parte posterior deberíamos de colocar un ventilador que expulse ese aire por lo que los ventiladores encargados para que ingrese nuestro aire al PC vendrían siendo estos que están aquí del panel frontal hay ciertos case que también te permiten colocar un ventilador acá en la parte de abajo entonces en dado caso que tu case te permita aquí colocar un ventilador también puedes colocar acá un ventilador que introduzca aire a nuestra máquina ok, otra cosa que muchos de ustedes me preguntan es sobre precisamente el tema del frontal yo personalmente les recomiendo que se compren un case que sea microperforado por así decirlo aquí adelante, mallado, eso tiene su término, no me acuerdo como era que se llamaba ese tipo de case pero bueno ustedes han visto que hay case como este que son completamente sellados esto así yo no lo suelo recomendar mucho porque el aire que va a introducir nuestra máquina no es tan... o sea vamos a decir que el caudal no es tan abundante y este tipo de case generalmente se limita a introducir el aire es por estas rejillas a los costados y como les dije no es como que lo más óptimo si entra aire pero no tanto como el que debería un case que tenga este frontal libre para que entre el aire obviamente va a tener un mejor flujo de aire, va a gozar de un mejor flujo de aire que un case de este tipo entonces es algo que yo personalmente a ustedes les recomendaría ok, otra cosa de la cual les quiero hablar es acerca de los tipos de ventiladores, aquí no voy a profundizar demasiado pero bueno, existe algo llamado la presión y también tenemos algo que es el caudal de aire existen estos dos tipos de ventiladores hay ventiladores que gozan de una buena presión y otros de un buen caudal generalmente los ventiladores que tienen buena presión no tienen buen caudal y los que tienen buen caudal no suelen gozar de muy buena presión de aire para introducir el aire se recomienda que compren ventiladores que cuenten con una muy buena presión de aire y por otro lado si deseamos colocar ventiladores en este caso para expulsar el aire como estos que tengo aquí arriba o ese de ahí atrás se recomienda que se compren unos ventiladores con un buen caudal de aire unos ventiladores con buena presión no van a ser los más óptimos para expulsar el aire entonces es algo que tienen que tener en cuenta dependiendo de para qué ustedes quieran utilizar ese ventilador compren que tenga mayor caudal o mejor presión la cantidad de ventiladores ya va a depender del gusto de nosotros y de lo que nos permita nuestro case por lo menos en mi caso este case me permite colocar dos ventiladores de 120 milímetros en la parte superior uno es de 120 en la parte posterior y en el caso del frontal acá yo puedo instalar tres ventiladores de 120 o dos de 140 en este caso tengo dos de 140 eso ya va a depender de ustedes si ustedes me preguntan personalmente que es más eficiente dos de 140 milímetros o tres de 120 pues va a depender va a depender pero se podría decir que dos de 140 dependiendo de ciertos factores van a rendir mejor que tres de 120 como les dije esto depende mucho de ciertos factores y bueno esta es una información bastante breve y corta y bueno espero que les haya quedado más que claro y bueno muchachos este ha sido todo el video espero que les haya gustado que el video haya sido de utilidad recuerden que me den en la caja de comentarios para que bueno compartan sus distintas opiniones si tienen algún tipo de duda y bueno ya saben recuerden suscribirse a mi canal para futuro contenido así que bueno se me cuidan y bye bye